Este cortometraje cuenta la vida, la historia, el sufrimiento de un actual vecino de Tigre, de Nieco Coquet, un vecino de Islas, que pasó por Esma. Y este cortometraje lo que cuenta es ese paso que tuvieron muchas personas por ese lugar de detención clandestina. Así que tanto la historia de Nieco como el trabajo profesional de Diego Kiernan, que hizo el cortometraje, son cuestiones a valorar por la comunidad de Tigre. Hoy vimos la proyección, vinieron vecinos a participar de esa proyección, en el marco de la Semana de la Memoria. Estamos recordando, como todos los años, hechos significantes que hacen a la historia de Memoria, Verdad y Justicia en el municipio de Tigre. Lo que tiene de valor es que se transmiten cosas como pasaron verídicamente, ciertamente, ciertamente, cosas que pasaron, para que los jóvenes y la comunidad en general y las personas sepan cómo fue realmente la represión de los militares y la gravedad que tuvieron los hechos. Violaciones, secuestros, tortura, muerte, mucha muerte. Entonces me parece que todo lo que se haga en el sentido de preservar la memoria y aclarar cómo pasaron los hechos, creo que genera conciencia a favor. Esta iniciativa se da en el marco primero de un concurso que fue grabando a la memoria, donde muchos vecinos y vecinas presentaron propuestas audiovisuales que tengan relación con la memoria, las dictaduras, la cuestión con respecto al golpe militar de 1976. Y hubo una mención que tiene que ver con este documental, que es de Diego Kiernan, 896 presente, que cuenta la historia de Coquet, un sobreviviente de la ex ESMA y que también pasó por la Quinta del Silencio de acá, de Tigre, San Fernando. Fue un honor para mí haber podido relatar esa historia en primera persona por él y de paso contar la historia de los compañeros, de los que no están y de los que están y los que sobrevivieron y pudieron testimoniar en las causas de ESMA, que es lo más importante para el colectivo de sobrevivientes.